Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Arte en Mosaico y hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta lámpara turca Si vieron el primer tutorial, yo ahí les enseñé a cortar los vidrios, que son estos rombos y a pintarlos con la capital Acá tengo, agregué algunos colores más, yo en el primer video había hecho en amarillo, verde y este turquesa Bueno, ahora agregué un rojo fuego y un violeta Lo que yo les había dicho es que pinten los vidrios y los dejen pegaditos sobre la cinta que no los retiren porque por ahí si los guardamos y los amontonamos se pueden pegar entre sí Además después es muy difícil identificar de qué lado está la pintura A diferencia de la pintura latiza, que es una pintura opaca Es fácil de darse cuenta de qué lado está la pintura Pero con la laca vitral cuesta un poquito más Entonces es conveniente dejarlos así y a medida que vamos retirando, vamos pegando Yo voy a trabajar sobre estos tubos o fanales de vidrio que son de esas antiguas lámparas de kerosene Bueno, yo tengo una lámpara eléctrica, no a kerosene Pero que lleva un tubito de estos Entonces la idea es hacer la técnica de la lámpara turca sobre esta base de vidrio Para comenzar yo lo que marqué es más o menos el centro donde yo quiero comenzar a pegar No es el centro exacto, pero como este sector va a ir escondido en el encastre de la lámpara Yo tomé el centro desde acá hasta acá Y ahí lo dejé marcado Para pegar vamos a usar el pegamento siliconado transparente Que yo lo puse en esta jeringa para que me resulte más cómodo Yo tengo los vidrios acá pegados Por ende, la parte de arriba es la que tiene la pintura Porque yo este vidrio no lo moví Entonces, donde está la pintura va el pegamento Porque la pintura siempre debe de quedar hacia abajo Entonces tomamos el primer vidrio Sabiendo que de este lado está la pintura Entonces de ese mismo lado va a ir el pegamento Sobre la pintura va el pegamento Bueno, yo ahora ya más o menos lo marqué y lo voy a limpiar Previamente tienen que limpiar todo el vidrio con alcohol Para desengrasar Y ahí vamos a apoyar Si se me desborda de pegamento Lo vamos a retirar Yo en este caso no voy a usar pastina Va a hacer un trabajo sin empastinar Porque me gusta más que quede todo vidrio Que la pastina no tape lo que es el mosaico Y más que nada que no tape el paso de la luz No lo que es el mosaico, sino el paso de la luz Por eso trabajo con los vidrios bien juntitos No voy a dejar separación Voy a ir colocando los rombos Y los voy a juntar No van a quedar separados Estos rombitos cuando los vamos pegando Van a ir formando como una especie de estrella Lo voy a levantar un poquito Y los voy a ir juntando Vamos a tomar otro Ven que así es mucho más fácil Porque yo levanto el vidrio de la cinta Y ya sé que en la parte de arriba Tengo la pintura Ven como se va formando esa estrellita Bueno, así es como tiene que quedar Por eso si preparan el material con anticipación Es mucho más fácil después sentarse A armar, a pegar Yo lo voy a girar un poquito Ahí Acá se me salió un poquito de pegamento Lo retiro Y trabajar con triángulos chiquitos Porque si son más grandes Las puntas quedan sobresalidas Entonces yo trabajé con triángulos Realizados con varillas De un centímetro de ancho Un poquito más de pegamento Y ahí estaría formada la florcita O estrellita Ahora vamos a trabajar con el tono verde Entonces vamos a tomar Uno de estos rombitos verdes Le vamos a poner pegamento Y estos donde van a ir Van a ir entre La unión Entre las puntas Entre los vértices De los pétalos turquesa O sea que va a ir Uno acá Van a ir dos En este huequito que nos queda Van a ir dos Yo ahora voy a tomar Otro color verde Y lo voy a pegar Para que Se den cuenta Cómo sería Ahí pegadito Va a ir el otro ¿Ven? Que quedan como Como unas dos aletitas Entre medio De los dos turquesas Van a quedar esas dos aletitas Lo mismo voy a hacer En este sector En este En este Y en toda la vuelta En lugar de colocar Un solo verde por sector Van a ir dos Tomamos otro verde Y este lo vamos a colocar acá Tomamos otro del mismo color Y lo más juntito posible Ahí Así Hasta pegar Toda la vueltita Miren como queda Toda la vueltita terminada Los turquesas Y los verdes Ahora Vamos a continuar Con el amarillo Que va a ir pegado Ahí Continuando la línea Del pétalo turquesa Donde está el vértice Del turquesa Ahí Ahí va a ir El rombito amarillo Entonces Vamos a poner Pegamento En el amarillo Y va a ir Donde está El vértice Del turquesa Y en este caso Va a ir Uno solo No van a ser dos Como hicimos Con el color verde Retiramos el excedente Y vamos con otro Rombito amarillo Pegamento Y acá Tenemos un vidrio turquesa En el vértice Baila amarillo Ahí Colocamos pegamento Recuerden que es el pegamento Siliconado Transparente Que es No es el líquido No usen la silicona líquida Porque no sirve Se les resbalan los vidrios Y no tiene buena adherencia Es silicona Pero Que es como un gel Es pastosa Tomamos otro amarillo Y acá tenemos Otro turquesa En ese vértice Va a ir El otro A ver Ahí si se los acerco Ven Que yo tengo El vidrio turquesa Donde termina Comienza el amarillo Vamos con otro vidrio Pegamento Pegamento Y ahí lo pegamos Otro más Hasta pegar Toda la vueltita Y nos quedaría El último Que Vamos a sacar de acá Y ahí se los acerco Para que lo vean ¿Ve? Ahí se ve Ahí se forma bien Como una estrella En cada vértice Está uno de los triángulos Perdón Uno de los rombos En color amarillo Bueno Ahora vamos a seguir Con los vidrios Color violeta Que van a ir Debajo de los verdes Siguiendo El mismo estilo Acá yo puse Dos verdes Lo mismo Va a ser por debajo Con dos violetas Entonces vamos a tomar El vidrio violeta Colocamos El pegamento A ver Vamos a limpiar La punta De la jeringa Porque No se está saliendo Bien Ahí Por debajo Del verde Colocamos Este violeta A ver Ahí vaya mejor Que el otro lado Y voy a poner Dos Voy a colocar El otro violeta Acá al lado Y ahí Nos va a quedar Exactamente Igual que el verde Por debajo Pero En otro color Así Voy a hacer Toda Toda la vueltita De la estrella Bien Ahí terminé Todo lo que es El violeta Y por último Le agregué Uno En color Rojo Como terminación Y hasta ahí Dejamos Vamos a retirar Un poquito Acá de pegamento Dejamos Todo lo que sería Los rombos De vidrio En esta estrella Este procedimiento Yo lo repetí Del otro lado A ver Yo les voy a sacar La servilleta Y ahí van a ver Que yo tengo De los dos lados El mismo trabajo Miren Que bonito Que queda Queda Muy Muy Lindo Ahora la idea Es trabajar Con las perlitas Y por ahí Le hacemos Algún detalle Más de rombos En esta parte De acá abajo Pero Ven que ahí Alcanzan Casi a juntarse Y tenemos Miren El brillo De los vidrios Queda realmente Hermoso Bueno Ahora Vamos a continuar Con lo que es La parte de abajo Bueno Avanzando con el trabajo En esta parte de abajo Decidí Colocarle espejitos Toda la vuelta Porque Es una Es la parte Donde Encastran la lámpara Y No se ve demasiado Así que No importa Si Me Tapa el paso De la luz Porque va Encastrado En la base De la lámpara Entonces No se va a ver Por eso es que Le hice Doble fila De espejitos De Los cuadraditos De uno por uno Ahora A partir de ahí Hacia arriba Que todavía Me queda Un espacio plano Antes de que Empiece la curva Ahí Voy a trabajar Lo voy a dejar Levantado Para que No se No se Pegue En la mesa Con Los rombitos Turquesa Vamos a Colocarle El pegamento Ahí Y Los voy a Colocar Hacia arriba Que justito Me da La medida Ahí De manera A ver Voy a poner La servilleta Porque creo Que Si no Le pongo Un fondito No se Ve bien Ahí Los voy A colocar Hacia arriba En toda La vuelta Ahí Con un fondito Blanco Vamos a ver Se nota Mejor Vamos a Acomodar Como lo Tenía De un Principio Vamos a Hacer Un tubito Con la Servilleta Y ahí Se va A ver Mejor Perfecto Yo voy A colocar Todos Los rombitos Esos Hacia Arriba Porque Después En las Uniones Podemos Rellenar Con las Pequeñas Perlitas Si no Queremos Que nos Quede Ese Espacio Vacío Tomamos Otro De estos Rombitos Colocamos Pegamento Y Colocamos Uno Al lado Del otro Y nos Va A quedar Esos Pequeños Triángulos Vacíos Que Después Rellenamos Con Los Canutillos Con Todas Esas Perlitas De Billutería Después Tenemos Un Trabajito Extra Para Pegar Porque Si Queremos Que La Luz Pase Mejor Es Conveniente Dejarlo Con Los Orificios Hacia Arriba Así Esto Es Lo Que Voy A Hacer En Toda La Vuelta De La Lamparita Terminada Toda La Vuelta De Rombos Volví A Sacar La Servilleta Para Que Lo Vean Mejor Vamos De Vuelta Con Nuestro Invento Ahí Toda La Vuelta De Rombos Terminada Lo Que Quiero Hacer Ahora Es Rellenar Cada Uno De Estos Triángulos Que A Mí Me Quedó Libre Y Eso Lo Voy A Realizar Con Estas Perlitas Que Son Tornas 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 Tornasoladas En Azules Verdes Tienen Distintas Tonalidades Ven Que No pasa La luz En este Tipo De Piedrita Salvo Que Le Dejemos El Orificio Hacia Arriba Pero Como En Este Sector No Es Imprescindible Puedo Colocarlas Para Cualquier Lado Yo En La Parte Del Tubo Voy A Tratar De Colocarlas Con La Perforación Hacia Arriba Pero En Este Caso Voy A Colocarlas Sin Importar Si La Perforación Está Hacia Arriba O Hacia Abajo De La Perlita Relleno El Triángulo Con Silicona Y Con Estas Pincitas De Bruselas Vamos A Ir Colocando Paciencia Todas Nuestras Perlitas Para Rellenar Los Espacios Vacíos Entre Un Rombito Y El Otro Colocamos Una Más Ahí Y Miren Que Lindo Que Queda Así Vamos A Rellenar Toda La Vuelta La Idea De Es Rellenarla Completa Con Las Distintas Perlitas Yo Acá Tengo En la Gama De Los Dorados En Los Verdes También Pueden Ser Transparentes Si en Algún Sector No Queremos Darle Color Pero Si Que Tenga La Textura De Las Perlitas Pueden Elegir El Tono Transparente Así Así Vamos A Rellenar Todo Hacia Arriba De Que Manera Colocando Pegamento En Cantidad Y Volcando Arriba Las Perlitas Supongamos Si yo en este Sector Quiero poner Amarillo Vamos a Desparramar Pegamento Y vamos a ir Colocando Las Perlitas Encima Así Tenemos Que Cubrir Completo Si quieren Hacer un Trabajo Más Minucioso Colocarlas De a una Y tratar De que Los Agujeritos Queden Hacia Arriba Pero A veces Es un Poco Complicado Pero Cubrirla Completa Sería Lo Ideal Yo Ahora Acá Me Quedo Trabajando Haciendo Cada Uno De Estos Rombitos Pero Bueno La Idea Un Poco Era Mostrarles Cómo Hacer Esta Estrella Que A veces No Sabemos Muy Bien Por Donde Empezar Ni Cómo Empezar Y Después Lo Que Nos Queda Es Rellenar Con Este Material Con Los Canutillos Y Siempre Trabajando Con La Silicona Bueno Espero Que Les Haya Servido El Tutorial Del Día De Hoy Que Les Haya Gustado Después En Las Historias Les Voy A Mostrar Cómo Quedó Terminada Completa Pero Creo Que No Ha Quedado Ninguna Duda Y Cualquier Cosita Me Escriben Y Les Voy A Estar Respondiendo Si Hay Algo Que No Entendieron Cómo Hacer O Cómo Continuar Bueno Les Dejo Un Abrazo Grande Si Todavía No Se Suscribieron A Mi Canal Lo Pueden Hacer Si Tocan La Campanita Reciben Las Notificaciones Cada Que Subo Un Video Compartan Los Videos Denle Like Eso Me Ayuda A Seguir Creciendo Y Bueno Nos Vemos Pronto En Un Próximo Tutorial Les Dejo Un Beso Enorme Y Nos Vemos La Próxima Chau Chau